¡Suscríbete al canal! 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 Así que espero que continúen prestando atención al próximo Mildo Mildo Por favor, entonces en el primer lugar Les mostraremos un escenario diferente Con versiones de canciones Por lo que sería bueno que OMIVI Nos preste mucha atención por favor Ok, sí, sí, sí Yo creo que es un cover book Yo creo que es un cover book Yo creo que es muy bueno Si, si, si Nosotros tenemos Algunos de cover El cover song Pues ahí Nos pueden ver En diferentes conceptos También Ok ¿Ready? No tienes Let's go Super Sorry Sekej Lo Ento